Hoy caminábamos a la mañana y nos decían eso, en definitiva nos decían ponemos la esperanza en Cristina y en Alberto, ponemos la esperanza en Axel y Belónica queremos recuperar la capacidad de tener esa vida que alguna vez soñamos y acariciamos y que la vamos a volver a tener, argentinos y argentinas bonaerenses vamos a volver a ser felices como dice la última Cámara de Diputados a ser parte de un equipo con un presidente del bloque como Máximo Kirchner al proyecto nacional que no hubiese sido posible sin la ley de solidaridad como hubiese sido la pandemia sin las leyes de emergencia que nos permitieron notar el sistema sanitario, como hubiese sido la pandemia sin la ley de antidespidos como hubiese sido la pandemia sin la posibilidad de generar millones de puestos de trabajo porque los estamos generando, aunque nos digan que no, la destrucción de la pandemia se puede visualizar, en cinco meses nosotros estamos creciendo incluso con pandemia y con COVID y esto muestra a las claras que la ley de zona fría, que las tarifas reguladas de Estado que la ley de que el Gabrión no lo creúnte y le simplificó la vida de los trabajadores que la ley que quitó el impuesto a las ganancias son leyes de un congreso que tienen sentado en sus bancas a Máximo Kirchner, a Sergio Massa, a Cristina de Rodríguez a hombres y mujeres que tenemos un único compromiso es nuestro compromiso con el pueblo y no vamos a parar a construir la historia de cañuelas de la provincia de Buenos Aires y en todo el país para volver a poner una vez más un dolor de la Cristina y la Axel la Argentina y la provincia de Chile muchísimas gracias a todos